Con visiones encontradas, tanto autoridades como organizadores de la marcha por los indignados de Tarapacá, realizaron este lunes la evaluación de la actividad. Desde el punto de vista de la autoridad, el hincapié se puso en mantener el orden en todo momento y que el actuar de carabineros se ajustó a procedimientos para resguardar el orden público y así hacer respetar los recorridos establecidos. Si se autoriza una marcha con un determinado recorrido, eso es precisamente para facilitarle el libre desplazamiento de los demás ciudadanos que no están participando de esa actividad. Por lo tanto, nosotros como gobierno regional siempre vamos a velar y estamos velando por el bien común. Al margen de respetar iniciativas, al margen de también respetar posiciones y posturas que no necesariamente representen al conjunto de los ciudadanos de Tarapacá y en particular en este caso de la ciudad de Iquique. Por su parte, el presidente del Frente Amplio Independiente señaló que existió mezquindad de parte de las autoridades, puesto que solo un día antes de la marcha les cambiaron el recorrido. Acá en lo que es Iquique, Tarapacá, había costado mucho juntar, aunar pensamientos, juntar gente y en esta ocasión se logró todo el objetivo que nos propusimos. Ahora estamos acá con todos los dirigentes del ámbito social, acá los jóvenes y ahora vamos a hacer una reunión para hacer no un pliego de peticiones, sino un pliego de exigencia a las autoridades. El actuar de las autoridades fue muy mezquino, muy malo, porque, miren, nosotros presentamos la solicitud de marcha el día 3 de marzo. A nosotros nos llamaron el día jueves, un día antes de la marcha, de que se nos cambiaba la ruta. No nos dejaron pasar por la intendencia, la gobernación, aduciendo de que es zona de silencio porque hay una clínica. Pero acá en Iquique todos sabemos de que todas las marchas pasan por ahí. Las versiones son divididas. Según las autoridades, fueron menos de 1.200 personas. Según los organizadores, esta fue un éxito de convocatoria con más de 4.000 participantes. Según autoridades, habían personeros de oposición en las filas de la marcha, mientras que los dirigentes indicaron que nunca invitaron a ningún político, pues no quieren politizar el movimiento. Por otra parte, en un escueto comunicado, la empresa administradora de energía Elixa lamentó lo ocurrido el día 20 y agregó que los canales de comunicación siempre están abiertos a toda la comunidad.